¡Suscríbete al canal! 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 La animación, barota, sensual, la morena de fuego, ella es Marta Ucoma. ¡Sí! Y es así como damos inicio, somos tus amigos, el nativo show directamente desde Pasodobitas de la Cruz. Y hoy venimos a pasarla rico, sensacional, agarra tu pareja, vamos a bailar, esto es para ti, Tony. Claro que sí, seguimos, seguimos con los éxitos, y esto se llama el sorbito de champán, vámonos a bailar. ¡Sí! 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 Estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar así en silencio, sin decirte nada estoy sufriendo, por este inmerso amor que llevo dentro. ¡Sí! 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 Dice mi corazón, cansado de esperar, por estos dos tres metros que no le quiero estar. ¡Sí! ¡Sí! Dice mi corazón, cansado de esperar, por estos dos tres metros que no le quiero estar. Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si es que me das, un poquito de felicidad. ¡ leukea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! Yo te estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar así en silencio, sin decirte nada estoy sufriendo, por ese inmerso. Porque es tiempo de cruz Ahí Dice mi corazón Casado de esperar Por eso tu te beso Que no le quieres dar Ahí Dice mi corazón Casado de esperar Por eso tu te beso Que no le quieres dar Con un sorbito de chapa Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad ¡Fuera! 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 ¿Quieres un sueño? ¡Fuera! 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 Ya te estoy mirando desde lejos Y ya no puedes dar Sin silencio Si no sirve nada Estoy sufriendo Por eso en este amor Te llevo dentro Allí Dice mi corazón Casado de esperar Por eso tu te beso Que no le quieres dar Allí Dice mi corazón Casado de esperar Por eso tu te beso Que no le quieres dar Con un sorbito de chapa Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Con un sorbito de chapa Contigo quiero brindar Con un sorbito de chapa Contigo quiero brindar Con un sorbito de chapa Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un poquito de felicidad Un poquito de felicidad Con un sorbito de chapa Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Con sonido de champán Contigo quiero gritar A la derecha se me hagas Un poquito de felicidad A esta próxima vez a mi gente Aplausos, aplausos Muchísimas gracias Somos Nativos Show Directamente desde el Paso de Rejas de la Cruz Esta noche trayendo los mejores temas Temas que tú has hecho éxito Saludos para la familia Corro Miranda Saludos para usted Es un honor, un gusto para mí Saludos para usted esta noche, gracias Vamos a ver cómo es música, dímelo a Tolín Oye, oye, y eso que se llama El canto veracruzano Vámonos, Rudy, con sabor Miren que Veracruz Rode en el mundo entero Con el fiel, Tony Con Nativo Con el fiel, el canto veracruzano Aplausos, el canto veracruzano Respire con amor Respire con amor Para encantar a mi tierra Con yo Facilina a mujeres Facilina a mujeres Es una gata querida, es una piedra, es una gata querida, es una gata querida, es una gata querida. No cambia no es, en lugares ruidos, ya no pese mi cumbia, bailando latino, ya no pese mi cumbia, bailando latino. Para los mexicanos, levanta los manos, ya no pese mi cumbia, que te canto mi hermano, ya no pese mi cumbia, que te canto mi hermano. Y no vemos esa mía, el doctor de las mujeres, son... ¡Viva! 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 ¿Se escucha bien? La música y manos, levantas manos Y algo pasa en mi cumbia, yo te canto bien lado Y algo pasa en mi cumbia, yo te canto bien lado La música y manos, levantas manos La música y manos, levantas manos La música y manos, levantas manos Señoras y señores, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Somos Nativo Show y esta noche venimos a motivarnos. Traemos regalos para toda esa gente bonita. Queremos que se acerquen, por favor. ¿Quién quiere un disquito por acá? A ver, Tony, tú de ahí al lado. Oye, oye, mientras todos hacíamos discos, no se acercaban. ¿Qué se me hacen aquí? Son bien interesados. Más pegadito, más pegadito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así es. Dale a su parejita que al frente nos queremos. Vengan, sé. Eso. Así. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Ahí va el disco. Con la mano arriba. Todo el mundo. Con la mano arriba. Cuál es primero. En cada otro lado no hay disco. Con la mano arriba. Eso. Con la mano arriba. Ahí eso. Con la mano arriba. Con la mano arriba. A ver. Al que aplauda más se lo voy a dar acá. Oye, pero yo no veo que jalen para acá al frente. Jala a tu parejita. Vente para acá. Vengase. A ver, prima. Vengase. Las manos arriba, prima. Prima, tú. Señoras y señores. Sí, estamos feos. No mordemos. ¿Qué le vamos a hacer? Vengaselo acá al frente. Vengase. Vengase. Señor, por favor. Los queremos ver bailar aquí al frente. Álense. Hay más regalitos. Muchísimos más regalitos. A Gustavo. Los queremos ver aquí al frente. Cuidado, cuidado. Vamos a mandar saludos para el ingeniero Javier Vineros, secretario general, festividad, fin de Zafra, CTM, sección 26. Saludos para él. Muchas gracias por la invitación, ingeniero. Y mientras tanto, seguimos bailando porque esto es Mati. Y llegó, llegó, de la pasodera de Veracruz. Ya es lo que se llama. La cumbia. La cumbia debe estar abajo. Vámonos a bailar. Cuando sales a la calle, te pese a tener cuidado porque salen a mi mano y te pican por el dedo. Porque buscaba que no se mareara, descarabajo. Y aquí luchó la toja para que siga bailando. Pero abajo. Pero abajo. Pero abajo. ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a levantar a todos. La cumbia debe estar abajo. Es una cumbia bonita. Es un animal muy claro. Tenga cuidado, señorita. Señorita, es una cosa muy chica. Y aunque ustedes se me crean. Yo aquí pica por debajo. Cuidado, cuidado. Para las cumbia. Que sigas, cuidas. Se te pasa por debajo. Cuidado, cuidado. Para las cumbia. Que sigas, cuidas. Que sigas por debajo. Espera abajo. Espera abajo. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Que sigas, cuida. Cuidado, cuidado. Que sigas, cuidas. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Oye, eso, doctor caballero. Oye, eso, doctor caballero. Oye, eso, doctor caballero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!